¿Quién será? Esa niña tan dulce y tierna, díganme ya, te quiero conocerla y compadre Es una negra soledad, compadre, no vaya a conquistarla y compadre ¿Por qué lo vas a sufrir, compadre? Pues juega con los hombres ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa morena encantadora Esa niña tan dulce y tierna que vive sola allá en la playa ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa morena ojos de perla Esa niña tan dulce y tierna, díganme ya, te quiero conocerla y compadre Es una negra soledad, compadre, no vaya a conquistarla y compadre ¿Por qué lo vas a sufrir, compadre? Pues juega con los hombres ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sue bueno, sa bonito, sa bonito! ¡Jeje, pa' Martín Orria, díganle ¿Cómo dice, mi? ¡Voy nomás! ¡Voy, voy, voy! ¡Obra! ¡Voy! Por el sabor de la cumbia, déjame a los adentos, sí Venga, sabor, venga, sabor, oí Venga, sabor, venga, sabor, venga Venga, sabor, venga, sabor, venga